Bienvenidos a un nuevo video, como ven en el titulo es el previo de Santos Avesus Atras El juego correspondiente a la jornada 8 del Crasura 2020 entre Santos y Atras se juega el domingo 1 de marzo del 2020 a las 6.45 de la tarde En donde el árbitro que va a estar en este partido se llama Oscar Macías Romo El equipo de Santos se encuentra en el lugar 8, mientras el Atras se encuentra en el lugar 17 Un Santos que viene de final de ganarle al equipo de Juárez de visitante 2-1 Y que de los últimos 5 partidos de este torneo tiene 2 victorias, las más recientes Dos empates y una derrota El equipo de Atras viene de perder 2-0 ante Pachuca de local Y pues de los últimos 5 partidos de este Crasura 2020 El Atras tiene 4 derrotas y una victoria Un dato que se puede decir sobre este partido de Santos Atras Pero que no tiene que ver nada con el Atras Es de que el estadio del Santos Ya lleva Santos como 11 meses 11 meses de que el estadio del Santos 11 meses en donde Santos siempre ha ganado o ha empatado Pero nunca ha perdido en la casa Entonces se cumpliría 11 meses para el partido de Antelatras Un dato entre semana sobre el Aito Preciado tiene una enfermedad o así Y pues también por eso no como que ya no está entrenando Y pues hay que se recupere este Aito Preciado Para que siga jugando Ahora seguimos con los últimos 5 encuentros Entre Santos y Atras En el estadio Corona En donde Santos tiene una victoria Un empate y 3 derrotas O sea 3 victorias del Atras En donde el partido más reciente entre Santos y Atras En el estadio TCM Fue en el Apertura 2018 En la jornada 12 En donde Santos le gana 3-1 Al equipo del Atras Pero pues también También cuando te dicen que De los últimos 5 encuentros Atras tiene 3 victorias Aquí es muy Es muy mal Es muy mal Muy mal Muy mal Y comenzará entonces la jornada número 12 Del campeonato mexicano De primer punto La deja corta Isijara Y ahí se Se entorpeza un poco la jugada Pero Julito Furchi luchó Julito sigue La tocan está el primero Llega Julito ¡Gol! Santos apenas iniciando la parte complementaria Silbatazo llega ¡El disparo! ¡Gol! Aquí en la comarca lagunera Llega el centro Interesante ¡Gol! 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 Ha tocado fome Desde hace rato viene tocando fondo El Atlas vuelve a perder Aquí Aquí tenemos campeón y líder Momentáneo del torneo Es Santos de la comarca ¡Gol! Tenemos Hay que decir que también Tenemos la baja De Hugo Que Le sacaron la roja En el partido Lo más posible Lo más posible es de que juegue Por Hugo Entre Félix Martínez No hay otro defensa central más Mi pronóstico De este partido Entre Santos y Atras Es de que gana Santos 3 a 1 Digo que El Atras ahorita está Está en uno mal El Atras está muy mal Y entonces Yo digo que Santos Lo golea 3 a 1 Si se puede decir goleada Y hasta aquí se acaba el video Compártelo con tus amigos Dale like Si te gustó el video Y suscríbete Si Si te gusta El contenido Que está en este canal Pues suscríbete Y ponle La campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De este canal Y adiós